Compadre Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Con todo lo que hacía yo Decía que le doli el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Solo le puedo decir Que el hambre se va Pero siempre vuelve Siempre vuelve A mi sobrino Samuel Releño El hijo de mi compadre Neno Toca bonito Oye maestro Marjeles Muchos recuerdos Oye maestro Marjeles Estaba convencido Estaba convencido Que mucho me querías Por eso y por eso Me sentía muy seguro Que por mi te morías Me traí dueño del mundo Que siempre me amarías Pero ese fue mi más grave error Pero ese fue mi más grave error Nunca debí portarme tan mal Y aprovechar que yo era tu amor Solo pensaba en mi nada más Y me hice el ciego Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que no iba a sufrir Si ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si a otro daba el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me dijo Oye Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me los dime Para Pipe Para Pipe Y José Buyaire Me saludan Mi compadre A mi corres Oye Que echa nieve Hermano Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no me da tristeza Ya no hay quien me los dime Para mi seguidora Estela Marcela Gámez Con cariño Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza